Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Ralasa y vamos a continuar con lo que le dejamos, la racha anterior, la racha número 116 En esta racha número 116, 17 que no se hablar Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un video rápido Como el que hicimos hace 2, como 3, 4 días Ahora lo vamos a hacer igual de rápido, lo más rápido que podamos Así que vamos a ir directamente a la unidad que tenemos que reforzar, a la unidad que tenemos que repasar Ok, así que vamos a ir directamente a la de hogar, ok Vamos directamente a la de hogar, le damos a reforzar Y directamente a empezar práctica, ok Reforzamos, están sencillas, creo que no hay tanto problema en esas Y bueno, le damos a empezar práctica, esperamos a que se ponga Ya sabemos que el internet está bastante lento, práctica, sin límite de tiempo, perdón Continuamos, perdón The knife, ok, the knife Bastante fácil, ok They are our guests They are our guests, ok, perfecto Ellos son nuestros huéspedes O invitados están, se podría decir, ok Huéspedes, perfecto I need to shave my beard I need to shave my beard Bird Ok, perfecto Y sí, la verdad que sí, necesito continuar Television Television Perfecto O TV Yo tengo una cuchera I have a spoon Ok, perfecto I have a spoon Perfectísimo The cups are not small The cups are not small Perfectísimo Continuamos I need a toothbrush Ok, necesito un cepillo de dientes Perfecto Ne, uy, 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 uy Necesito un cepillo de dientes Perfecto Perfecto I go to the pool Bien por ti I go to the pool Perfectísimo Continuamos Eh, cuchara Ya lo habíamos visto ahorita O más bien ya la puse ahorita Spoon Eh, taza Es cup Bastante fácil La verdad El cuchillo El cuchillo Perfectísimo Eh, knife Perfecto They have guests for dinner They have guests for dinner Guests Ok, perfecto ¿Cómo continuar? Where are the spoons? ¿Dónde están las cucharas? Perfecto ¿Dónde? ¿Dónde están las cucharas? Vamos con todo Ok Signo de interrogación Ok Las Ah, me faltó la S Bueno, en fin Ok, el perro y el pato Nadan en la piscina Ok Bastante raro Pero bueno El perro Y el pato Nadan en la piscina Ok, perfecto The cups are very small The cups are very small Muy bien Mi barba es negra My beard is black Básicamente My beard is black Creo Ahí está, perfecto I shave my legs Ok I shave my legs Ok Rasuro mis piernas Rasuro mis piernas Perfectísimo I swim in the pool I swim in the pool Muy, muy bien Continuamos Where is my toothbrush? Where is my toothbrush? ¿Dónde está mi cepillo de dientes? Ok ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? ¿Dónde están las cucharas? Perfectísimo Continuamos Y bueno Vamos a ir directamente A la siguiente unidad Los primeros 10 puntos de experiencia Y bueno Vamos a lo que sigue Ok 4 minutos No está nada mal Vamos aquí poco a poco Y acelerando Ok Le damos a continuar Practicamos hogar O practicaste hogar O lo que sea Ok Nos vamos a ir directamente Inicio Estoy un poco acelerado Pero bueno No es porque me haya tomado 3 Red Bulls Un café Y dos barras de chocolate No es por eso Realmente no es por eso Se los juro Así que vamos a ir directamente A la siguiente unidad Que vendrá siendo La unidad de pasado perfecto Así que va a estar complicadito Porque todavía no me las aprendo bien Pero vamos a hacer lo que podamos Ok Reforzar Y directamente empezar práctica Ok Eh Práctica sin límite Tiempo Ok Eh O había Llegado Al trabajo Ok Había Llegado Al Trabajo Ok Perfecto Ella nunca había Sentido eso She Had Never Eh Felt That Creo Que ese sentido Es felt ¿No? Si felt Ok Calificar Continuar I told my mom That you had called I told my mom That you had called Ok Perfecto Habíamos descubierto La solución We have Discovered O Discovered Si Discovered Eh The Solution Ok Perfecto ¿Quién había Vivido Ahí? Who Uy Who Had Lied There Ok Perfecto My mother Had felt nothing My mother Had felt nothing Ok Bien Mal por ella Their father Had died Ok Eh Su 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 padre Había muerto Ok Su Padre Había Muerto Ok Bastante triste I had written a book Ok Había escrito un libro Ok Perfecto Había Escrito Un Libro Muy muy bien She had lived in five different countries She had lived in five different countries Perfectísimo I had assumed the same I had assumed the same Ok Había asumido lo mismo Había asumido lo Uy Lo mismo Ok Perfecto Calificar Continuar They had cut a piece of cheese Ok Ellos habían cortado una pieza de queso Ok Perfecto Ellos Habían Cortado Una Pieza De Queso Son bastante largas Pero bueno I arrived the day before yesterday Ok Perfecto I arrived the day before yesterday Perfectísimo She had called her friend Ella había llamado a su amiga O a su amigo Lo que sea Ella Había Llamado A su Amigo Ok Perfecto He had discovered his purpose Él había descubierto su propósito O su Sí propósito Purpose Él había descubierto su propósito Ok Perfecto Continuamos He had never felt it before He had never felt that before That before Creo He had never felt it before It before A ver He Had Had never felt it before Ok It Ok Perfecto Calificar Continuar Ellos habían vivido juntos Perfecto Ellos Habían Vivido Juntos Perfectísimo Continuamos I had felt very cold that night I had Very Cold A ver otra vez I Had Very Felt Very Cold A ver otra vez Very Very Cold Last Night Ok Last Night I had felt very cold that night That night No That night Que me siento que me estoy retrasando demasiado Continuamos She had never felt that She has Never Felt That Perfecto He had never felt it before He had never felt it before Continuar A veces son las madres así Ok, continuamos Y bueno, otros 10 puntos de experiencia Nos tardamos 5 minutos en esta ocasión Porque principalmente están palabras muy largas Pero bueno, vamos a lo que sigue Y vamos a hacerlo en esta ocasión otra vez más rápido Y bueno, le damos a continuar Perfectísimo, practicamos verbos en pasado Perfecto, continuamos otra vez Y vamos a ir directamente a la siguiente Que es vocabulario o algo así No me acuerdo sinceramente de qué se trata La siguiente que era la que estaba abajito De la que acabamos de hacer Así que sí, vocabulario 2 Así que vamos a ir directamente a ella Y vamos a ver si lo hacemos correctamente Reforzar y directamente empezar práctica Vamos a ir directamente práctica sin limitir tiempo La existencia ¿Cómo se escribe existencia? Existencia Perfecto, la existencia Correcto The signal The signal Perfecto The load La carga La carga Perfecto It is a secret Es un secreto Es un Secreto It is a secret Perfectísimo The damage The damage Ok, perfecto Los colores Los colores Los colores y símbolos son importantes Los colores y símbolos son importantes They win a lot of competitions They win a lot of competitions Muy bien, muy bien Who needs a permit? ¿Quién necesita un permiso? ¿Sí? ¿Quién necesita un permiso? ¿Quién necesita? Uy Necesita un permiso Ok, perfecto The damage El daño El daño Perfecto There is a load of clothes in the machine There is a load of clothes in the machine Cloth Perfecto Continuamos The signal La señal La señal Básicamente He knows the secret ¿Quién conoce el secreto? Él conoce el secreto Perdón Él Conoce El secreto Así que matenlo We lost the competition We lost the competition Perfectísimo Continuamos The existence Ok The existence Perfecto La clase sobre religión Perfecto The Class This is About Religion Ok Perfecto Calificar Continuar This was the signal to stop Ok This was the signal to stop Hasta que lo destruyeron Ok Continuar Hay una carga de ropa en la máquina There is a load of jacket No Esta de aquí Jackets No Calificar Continuar No creo en la existencia de este animal I do not believe In the existence of this animal Perfecto Calificar Continuar Who needs a permit Ok Who needs the permit Ok Who Needs Who needs a permit A ver A ver otra vez lento Who Needs A permit Permit Ok Perfectísimo Continuar Y otros 10 puntos de experiencia Para hacer un total de 30 De 50 necesarios Para completar la racha Número 117 Y bueno Ya dije la frase Y bueno Vamos a lo que sigue La vamos a continuar Y vamos a ir directamente A la siguiente práctica Que vendrá siendo La de Perdón A lo siguiente Que si mal no recuerdo Ya sería todas Y cada una de las unidades Que tenemos pendiente Por repasar Por reforzar Así que vamos a ir A la de ciencias Que tenemos algunas lecciones Por terminar Para completar la de ciencias No la vamos a terminar Ahora Fíjate Se acaba de abrir una nueva Que es esta de futuro Así que vamos a ir directamente a ella Esta creo que va a estar sencilla Así que le damos a reforzar Y directamente a empezar práctica Ok Vamos a ver si lo hacemos correctamente Perdón si hablo muy rápido Pero me tomé de cinco Red Bulls Y demás En fin Práctica sin límites Perfectísimo Continuamos Cambiaré Cambiaré Yo cambiaré These are not things That they will use In real life These are not things That they will use In the real life Ok Perfecto Continuar I will make more food tomorrow Haré más comida mañana Ok Perfecto Haré Más comida Mañana Creo que haré Si va así ¿No? Si haré más comida mañana Si perfecto I will show him my car I will show him my car Ok Perfecto Continuar I will count the coins Contaré las monedas Contaré las monedas 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 Continuar I will not watch too much TV I will not watch too much TV Perfectísimo Continuamos Ok We will have to say no Perfecto Continuamos Will you show me how to use this camera? Will you show me how to use this camera? Muy bien No, no, te voy a enseñar He will not say yes Ok Él Él Dirá sí Él no dirá sí Ok Él no Sí Él no Uy Él no Dirá sí Perfecto She will fall down Fall down Que vendrá siendo caerse Ok Ella Se Caerá Ok Perfecto I will not watch that movie I will not watch that movie De hecho hay muchas películas que quiero ver Pero bueno, en fin Continuamos Will you choose the wine? Ok Eh Uh Eligirás el vino Perfecto Eligirás El Perdón El vino Ok Perfectísimo I will show you I Will Show you Perfecto I will not watch that movie Ok No veré esa película No Veré Esa Película Perfecto Si no lo quieres ver Esa You Will use the spoon Usarás la cuchara Usarás Uy 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 Usa 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 Uy 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 Usarás la cuchara Ok Perfecto I will make lunch every day Perfecto Continuar Yo contaré las monedas Ok I Will Count The Cons Muy muy bien I will change I will change Ok Cambiaré I will Change Perfecto Calificar Continuar I will never change my mind Ok I Will Never Change ¿Qué más? I will never change my mind My mind Ok My Mind Perfectísimo Continuamos Y otros 10 puntos de experiencia Para hacer un total de 40 De 50 Necesarios Y bueno Vamos a ver si En esta ocasión no se traba Perfecto Uy Ya me estaba asustando De por si Límite de tiempo Y que se trabe Ya sería el colmo Continuamos Perfecto Verbos Perdón Verbos en futuro Bastante Bastante bien Le damos a continuar Aumentamos por fin Una fluidez En el inglés A un 67% No está nada mal Pero Pero Ahorita lo que me interesa Es terminar el video Lo más rápido posible La vez pasada Hicimos 23 24 minutos En esta ocasión Quiero que sean menos Y creo que puedo lograrlo Así que vamos a ir directamente Al grano Y creo 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 Que sería Perfecta Perfecto Que diga Ciencias Vamos a ir directamente A la lección número 2 En donde utilizaremos Las palabras O más bien Aprenderemos las palabras En Science Analysis Energy Edition Unit Weight Y Method Ok Algunas palabras No las pronuncio bien Pero bueno Le damos a empezar Y vamos a ver que tal Ok Escoge la traducción de ciencia Que es Science Bastante fácil Ok Calificar Continuamos Escoge la traducción de Energía Energy Energy Perfecto Calificamos Continuamos El método El método Ok Perfecto El método La edición La edición Son bastante intuitivas La verdad Energía Que es Energy Ya lo vimos anteriormente Calificar Continuar Ok La unidad de este grupo Es importante La unidad De este Grupo Es importante La unidad de este grupo Es importante La verdad Are you happy With your weight Your weight Que vendrá siendo peso Estás feliz Con tu peso Ok Estás Feliz Con Tu peso Yo la verdad Si Continuar Science Is the answer Science Is the answer A veces La verdad No todo What was her analysis Ok Que fue De su análisis Ok Que fue De su Análisis Ok Perfecto No Cual fue su análisis Que fue de su análisis Es casi lo mismo Continuar Los métodos Los métodos Perfecto Ok Traducción De science De science Perfecto Correcto We deliver more units Than them Ok Nosotros entregamos Más unidades Que ellos Ok Nosotros Entregamos Más Unidades Unidades Que ellos Than them Perfecto Continuar This is the best method This is the best method Perfectísimo What is the total weight Ok Cuál es el peso total Ok Cuál es el peso total Perfectísimo I do not like your methods No me gustan tus métodos Ok No me gustan tus métodos Bien Science Science Perfectísimo Coffee gives energy Ok El café da energía Ok El café Da Energía Y luego te las quita de golpe Eso y el Red Bull también En fin The addition The addition The addition Perfectísimo Continuamos Yo todavía no he hecho ningún análisis Hay Todavía Que vendrá siendo I not yet I still Not I not yet Ok I Not Yet He hecho Have Eh Hacer Es Do Have Made Made Ningún análisis Any Any Análisis Análisis Se escribe así Análisis Ok Calificar Ya sé que tengo mal I have Ok Perfecto I have not yet Que vendrá siendo el revés Made Ok Perfecto Continuamos Entregamos más unidades que ellos Perfecto We Ok Perdón Entregamos que sería Deliver Ok We Deliver Eh More Units Units Than Them Ok Perfecto Ok Que fue De su análisis O que algo así No Que fue Eh Su análisis No Cual fue su análisis Perdón Eh Lo siento Lo siento Cual Fue Su Análisis Perfecto Continuar Y ahora si voy a ponerlo como debe ser que vendrá siendo I have Not Yet Uy Not Yet I have not yet Made Any Análisis Algo así No Perfecto Continuar Y otros 10 puntos de experiencia En 21 minutos Con 37 38 segundos Un nuevo récord Personal Porque si mal no recuerdan 22 23 minutos La vez pasada Pero bueno Vamos a darle a continuar Y vamos a dar por terminado Lo que vendrá siendo el video de hoy Espero que les haya gustado Espero Espero que les haya gustado Ha sido bastante rápido Hemos pasado muchas cosas por alto No he hecho algunos detalles Pero bueno Ya tendré oportunidad de hacerlo De todos modos Cualquier cosa Pueden volver a repetir el video En cualquier cosa En cualquier duda Que les quedó Y analizar las palabras Que teníamos pendientes Que tengan pendientes por ahí Por terminar Así que bueno Eso sería toda mi parte Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribirán Lo compartían Y me dejen en las cajas de comentarios Cualquier dura sugerencia Aclaración mental Lo que ustedes quieran Y bueno Como ya les dije Esto sería toda mi parte Y Nos vemos Hasta la siguiente lección No olviden Sean felices No olviden No olviden Perdón Un idioma nunca es suficiente Y tampoco olviden Tener Tampoco olviden Que no es recomendable Comer tantos Red Bulls Antes de grabar Ok Bueno Eso sería toda mi parte Y Adiós Bye bye